Hola desconocidos de YouTube, soy el Tunas del Team Zorritas y hacía mucho que no subía video, pero es que estoy sin forma de grabar, por decirlo así y normalmente de celular no me gusta grabar, pero esta va a ser la excepción todos andan haciendo tier list y encontré una de caricaturas, sí, dibujos de los noventas y dos mil, aquí es España, pero pues la mayoría también estaban, las pasaron aquí en Latinoamérica así que creo que no debería haber problema con eso, además siempre está la opción de en donde lo echaban, que vamos a cambiar esto porque la verdad no me terminan de convencer esas frases españolas a ver, nada más que no veo nada por cómo se abre el celular ahí está, vamos a poner nunca nunca ¿por qué le puse tilde? nunca lo vi ahí queda bien pose mierda está bien, malísima está bien, pasable está bien, buenardo tampoco me agrada demasiado vamos a cambiarlo por chido o sea, bueno, estaba chida masterpiece está bien, pasable malísima, bla 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 no importa que las unas sean minúsculas y otras con puras mayúsculas así está bien así que vamos a empezar con esto y la primera que tenemos aquí es Scott Lyoko, esta de aquí Scott Lyoko la pasaban en Fox Kids antes de que fuera Jetix antes de que fuera Disney XD la verdad era basura era una serie extraña de anime estaba no sé, la animación nunca me convenció la historia estaba muy lenta los dibujos muy feos no, 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 era basura la siguiente es el laboratorio de Dexter como caricatura la verdad no estaba muy entretenida me gustaban más los capítulos donde salían los amigos justicieros y Monkey y la película, la película, uff 10 de 10 la película, eso sí estuvo bien buena pero la caricatura como tal no, malísima la verdad South Park South Park muchos la aman maninaz al par jajajaja como me hace reír pues para mí malísima la verdad no sé el humor caca culo pedopis nunca me terminó de convencer solo hay dos o tres capítulos que se me hacen reír los juegos están buenos los juegos están buenos porque pues el que sean RPG por turnos siempre se hace interesante pero no 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 la verdad no la caricatura nunca me terminó de convencer les digo uno o dos capítulos nada más los Power Rangers pasables a pesar de que todas las temporadas eran lo mismo la verdad los efectos uff esas explosiones a tres metros y ellos saltando uff los monstruos estaban chidos los Megasors de caja de cartón estaba buena las siguientes recreo que también la pondría en pasable porque a pesar de que si me gustaba y todo también de repente los capítulos se me hacían aburridos muy lentos tediosos así que la pondría en pasable las siguientes górgulos también la pondría en pasable porque estaba buena estaba buena pero también los capítulos de repente se hacían lentos este medio pesadones me pasaba lo mismo que con la caricatura de Batman de esa época estaba bien pero no me enganchaba One Piece pasable también buena historia buenas peleas pero siento que a Oda al creador le está pasando exactamente lo mismo que le pasó al creador de Naruto que está en un punto en el que ya no sabe cómo terminar su serie como cuando este ¿cómo se llama? bueno el creador de Naruto ya no sabía cómo matar a Madara y decidió matarlo de la forma más pedorra que se le pudo ocurrir y después la pelea contra Kaguya estuvo bien pedorra también entonces siento que con One Piece a pesar de que mantiene las peleas y cosas chidas y todo siento que al tipo no se le ha ocurrido bien qué hacer para el final no se le ha ocurrido bien qué va a hacer One Piece cómo lo van a encontrar y qué va a pasar en la siguiente los Looney Tunes estaba chida estaba chida me encantaba el corre caminos me encantaba el lobo este que trataba de robarse a las ovejas y el perro ovejero siempre lo descubría este silvestre me cae bien los capítulos donde el pato Lucas se vuelve cazofantasmas o donde el box bonnie y el pato Lucas quieren irse de vacaciones y los encuentra el jet y todos esos capítulos me gustaban mucho así que chida no Masterpiece porque había personajes como Piolín que me caían re gordos este y solo me gustaba cuando se convierte en Mr. Hyde el demonio de Tasmania pues más o menos y Espiri González me gustaba mucho también a pesar de que sea un clásico estereotipo de nosotros los mexicanos pero me caía bien me caía muy bien la siguiente es Mansión Foster para Amigos Imaginarios la pondría en chida también Eduardo me caía bien Coco me caía bien Blue a pesar de que era medio desesperante a veces creo que su personalidad se parece un poco a la mía y en general me gustaba mucho me entretenía mucho y la señora Foster me caía bien perdón por el gallazo las siguientes son las locuras del emperador la serie animada malísima la película es una obra maestra pero la caricatura no me terminó de convencer había una que otro capítulo que estaban muy buenos pero en general no no la siguiente es Dragon Ball no sé si la pondría en chida o en masterpiece es que eso es cierto lo que dicen de Dragon Ball Z fue infancia bueno Dragon Ball fue infancia es cierto porque yo me acuerdo de estar intentando aventar Kamehameha y hacer Genki Dama y transformarme en Super Saiyajin y me acuerdo de todos los niños en la escuela que cuando se peleaban gritaban y decían como si estuvieran elevando su ki que buenos tiempos masterpiece nada más por eso sigue que imposible estoy entre chida y pasable yo creo que chida tirándole digo pasable tirándole a chida sí porque me gustaba la temática el que la tipa se sintiera bien pipa así hiciera de todo y después ella ella solo buscara trabajo como en principio ella solo buscaba trabajo como niñera o mesera o lo que fuera y de repente le empezaron a dar trabajo intentando este bueno no intentando deteniendo un científico loco super villano y enfrentándose a una tipa que tenía ácido en las manos y su amigo menso que en realidad no hacía nada pero no dejaba de acompañarla y su rata calva era era entretenido la siguiente son las chicas super poderosas que van directo a masterpiece es una de mis caricaturas favoritas de hecho caricaturas ya no hablando de anime hablando solo de caricaturas obviamente me refiero estadounidenses y de otros países o sea no chino no asiático seguramente estaría en segundo lugar de caricaturas favoritas solo después de invasor sim porque la temática era no era todo feliz a pesar de que si las chicas super poderosas siempre salvaban el día pero pues que superhéroe no lo hace pero sus enemigos eran a veces tétricos como abracadáver eran interesantes en su desarrollo como mojojojo eran homosexuales como él tenían muchas cosas muy chidas la nueva ya la arruinaron y es pura basura pero las de esa época uff 10 de 10 las vería 10 veces más la siguiente Shin Shan es un anime ese es un anime estaba la pongo impasable porque a pesar de que me gustaba mucho y me hacía reír mucho pues la verdad no tenía como que una línea bien definida solo era pues Shin Shan haciendo tonterías y todos sus amigos y su familia y y si me daba mucha risa pero nada más no tenía no aportaba nada más allá de eso medabots medabots ay es que si me gustaba pero la pongo impasable porque la última temporada ya no me gustó para empezar la última temporada ni siquiera la acabé de ver porque no me gustó para nada y en cierta forma de repente se volvió un poco repetitiva pero estaba muy buena muy muy buena la siguiente es Johnny Bravo que la pongo también impasable porque si me hacía reír todo y me caían muy bien su amigo nerd y la y su mamá luchona y todo eso pero pero pues eso de repente sus capítulos eran repetitivos o se me hacían medio lentos y cosas así la siguiente es Avatar ay ay Avatar Avatar que puedo decir de Avatar pasable nos vendió en los dos en las dos primeras temporadas y la mitad de la tercera nos vendió todo el hype nos metió todo el hype pero un hype bien heavy por la pelea contra la nación del fuego y de repente en la tercera temporada resulta que que el tío de este suco es de la orden del loto blanco y entonces la orden del loto blanco ayuda a los maestros tierra de Basin C y a los y a los este de la tribu de agua del norte para invadir la nación del fuego y empieza una invasión bien chida y la pelea y todo eso se va a la basura con la pelea entre Aang y el señor del fuego Osai con una pelea en la que al principio está totalmente del lado de Osai este Aang nada más protegiéndose hasta que logra entrar en el modo Avatar estado Avatar no me acuerdo como se llamaba y ya en el estado Avatar este Aang se resurte a Osai ahora la pelea está toda del lado de Aang y al final solo le quita sus poderes no no pues no de plano no metió mucho hype y lo dejó caer al final así que pasable y perdón si los spoileé con el final de Avatar pero pues tampoco es un final tan bueno así que Bob Esponja Masterpiece por la simple y sencilla razón de que hasta la fecha yo con mis amigos seguimos haciendo referencias de Bob Esponja y son cosas que como esos que dicen que que entienden todas las referencias de los Simpsons yo en ti mis amigos y yo entendemos todas las referencias de Bob Esponja y siempre que estamos hablando sale alguna frase de Bob Esponja o pose o nos reímos porque nos acordamos de alguna estupidez de Bob Esponja entonces Masterpiece nada más por lo que representa para mis amigos y yo siguiente Brandy señor bigotes cuando se llevo de grabación 15 minutos demonios esto se está haciendo largo 15 minutos Brandy señor bigotes pozo de mierda los de pozo de mierda y nunca lo vi ni siquiera lo voy a explicar incluso yo creo que me guardaría la explicación de las que son malísimas bueno voy a tratar de no profundizar mucho el pájaro loco malísima porque pues si hacía reír de vez en cuando pero nada más ahora ahora tú no te bajes de ahí los padrinos mágicos Masterpiece hasta que apareció Puff estaba muy chida hasta que apareció Puff me gustaba mucho me hacía reír las películas son obras maestras me gustaba muchísimo Batman la de los noventas malísima me gustaba menos que Gárgolas y me pasaba exactamente lo mismo que con ellas Sailor Moon estaba chida esa me gusta mucho no hay mucho que decir todos conocen Sailor Moon está muy chida hora de aventura malísima la verdad para mí nunca me terminó de convencer había una que otra frase alguna que otra escena que me daba mucha risa como Jake diciendo ay hermanito que haces es una cabra muerta sus tipos están por todos lados anda es mi cobijita la dejé aquí anoche cosas como esa me daban mucha risa pero nada más Ace Ventura pasable me hacía reír me gustaba que hablara con los animales todo el hecho de que era una caricatura sobre rescate animal y todo eso pero nada más Digimon Masterpiece Digimon Adventure 1 2 y Digimon Adventure 3 que es la más reciente uff uff y recontra uff me hicieron reír me hicieron llorar me hicieron emocionarme me hicieron me hicieron sentir de todo 10 de 10 Masterpiece las aventuras de Jackie Chan Masterpiece para empezar Jackie Chan es muy cómico pero esa caricatura tenía buenas peleas tenía acción tenía magia tenía historia tenía de todo esa caricatura tenía de todo Jake Long el dragón occidental la pondría en chida porque me gustaba la hubiera puesto en Masterpiece si no fuera porque la segunda temporada la hicieron basura le cambiaron la animación la volvieron más infantil le cortaron con todo lo chido de la historia pero la primera temporada uff uff Futurama Masterpiece me gusta muchísimo más que los Simpsons y vender el robot doblador mexicano uff y todos los capítulos estaban muy chidos la neta tenían tantas referencias a videojuegos y cosas que a mí me gustaban que no puedo no ponerla ahí Doremi estaba chida simple una clásica caricatura de niñas mágicas pero me gustaba mucho Ben 10 Ben 10 malísima la verdad lo único que me gusta es el opening del espacio le llegó algo muy especial y todavía le hacemos bullying a Sora y a Anolio porque traen sus relojes y les decimos que son ovnitrix y los memes están buenos pero la caricatura Chauder pozo de mierda las tortugas ninja 10 de 10 no hay mucho que son las tortugas ninja Art Attack malísima porque la verdad sus manualidades nunca salían digo yo soy malo para las manualidades pero Inuyasha pozo de mierda esta cosa no sé que sea nunca lo vi Johnny Test malísima este estaba entretenida de vez en cuando su perro me caía bien sus hermanas también pero nada más esta cosa pozo de mierda no me acuerdo ni como se llama en español pozo de mierda Billy Mandy los hombres aventuras de Billy Mandy pozo de mierda personajes muy planos los únicos que tenían múltiples facetas que les daban más desarrollo eran puro hueso y renegado de ahí en fuera todos eran siempre el mismo personaje aburrido aventuras en pañales malísima la verdad porque solo me gustaba cuando salía a reptar las películas y ya los simpsons pasable la verdad las primeras temporadas bien me daban mucha risa después empezó a decaer y la verdad es que tampoco nunca fui ultra fan está bien pasable ed y eddy estaba muy chida muchas cosas que no eran para niños este chistes pues buenos y con muchos albures y cosas así me daba mucha risa esta cosa no sé que era el coraje del perro cobarde la pondría en chida porque si me daba mucha risa y todo pero no llegaba al nivel de masterpiece le hacía falta algo para hacer masterpiece sonic x chida también porque nunca tuvo un final si no lo hubiera puesto en masterpiece monster rancher la pongo en pasable porque no dejaba de ser lo mismo que digimon o pokemon pero menos buena que digimon mejor que pokemon si me gustaba mucho más que pokemon naruto pasable por lo mismo que ya les expliqué con avatar doremon el gato cósmico pozo de mierda super campeones malísima a pesar de que si la veía de vez en cuando pues no me terminaba de convencer la pantera rosa la pondría en malísima tirándole a pasable porque si daba risa y todo pero pero pues se volvió muy repetitiva esta cosa no me acuerdo como se llama pero pozo de mierda pesadillas la pondría en chida porque las historias estaban muy buenas pero de repente si había cosas que decías eso que los pica piedra malísima jimmy neutron masterpiece me encantaba jimmy neutron tenía chistes muy buenos como cuando este car le dice a jimmy jimmy porque siempre tengo que hacer yo las pruebas peligrosas y este chile le responde porque mi estimado gordito yo tengo la importante e indispensable tarea de echarle porras a jimmy ya vas jimmy era una tontería pero me daban muchísima risa david bárbaro muy chida me gustaba mucho era muy estúpida y el narrador me caía muy bien uff spider-man de los noventas 10 de 10 yo creo que de todo lo que ha hecho Marvel esa es la única caricatura que de veras toca la mayoría de los arcos importantes de de Marvel de los cómics toca secret wars toca civil war me acuerdo que si hubo un capítulo donde obviamente no totalmente como en el cómic que no a tan gran escala pero hay un capítulo donde si salen los cuatro fantásticos y este y los x-men y se pelean con el capitán de américa y era uff era 10 de 10 esa caricatura Scooby-Doo lo mismo que Johnny Bravo así que pasable Pokémon pozo de mierda estaba entretenida pero después de la primera temporada todo era lo mismo esta no me me acuerdo que llegué a ver anuncios este comerciales pero pero no me acuerdo de que iba ni siquiera me acuerdo de donde pasaba Tommy Jerry malísima lo mismo que los pica piedras blablabla esto nunca lo vi la vaca y el pollito pasable me caía muy bien el hombre rojo sin pantalones pero no me terminaba de convencer el shuhis pues el shuhis es masterpiece porque el shuhis no es un juego es un estilo de vida evangelion chida me gusta mucho está muy muy chida muy épica rocket power muy chida también la película también obra maestra de hecho la película pero solo la película la caricatura pues solo estaba chida estos dinosaurios ni idea estas cosas tampoco nunca las vi este vampiro resulta que salía en el once me dijo mi novia pero tampoco nunca lo vi dragon ball ya habíamos hablado de que era masterpiece los cazafantasmas la caricatura estaba pasable por lo mismo que los demás de repente sea medio lenta esta que no me acuerdo como se llama creo que era scarlet la espía o algo así malísima estaba entretenida de vez en cuando pero chip y dale al pozo de mierda cuentos de ultra tumba igual que lo mismo que con pesadillas este looping de looping tercero o pozo de mierda porque no sé nunca me terminó de convencer esta cosa no me acuerdo que sea esto tampoco el inspector gadget lo ponemos en estoy entre chida chida estaba muy buena con todos sus artilugios extraños y todo esta cosa no sé que sea así que nunca lo vi basket fever nunca lo vi duktales malísima la verdad no me terminaba de convencer esta cosa es la caricatura de la momia creo y pues era malilla garfield pasable porque me gustaba la granja de orson street sharks pasable porque pues eran tiburones que eran fans de yoyos timón y pumba pasable también esta cosa no sé que sea más abajo no sé que sea esto es supongo que era la caricatura de sherlock holmes de donde era un perro así que pues o de mierda si es esa cowboy bebop no soy muy fan pero está muy chida a pesar de que a mí a mí en lo personal no me terminó de atrapar la verdad es que es una muy buena serie sakura card captors más con la última temporada de clear card este samurai jack masterpiece y con el juego que viene hasta se me salieron las lágrimas cuando vi el trailer detective conan pues de mierda samurai x pasable no me terminó de convencer pero estaba pero si me gustaba el oso yogui malísima los pica piedra ya hemos hablado de ellos estas dos veces ranma y medio la pondría en chida no llega a masterpiece porque le faltaban peleas chidas los snorkel pues era malísima la verdad hay más o menos de repente estaba entretenida pero nada más street sharks ya hablamos de que es pasable los supersónicos lo mismo que los pica piedra pero del futuro solo lo que más me gustaba de eso era su crossover thundercats muy chida me gustaba mucho a pesar de que de repente se hacía medio lenta por la animación los tiny toons este pasable porque de repente meh igual que transformer la caricatura de goofy pozo de mierda los músicos de no espera este no es pozo de bremen digo pozo de bremen este pozo de mierda la caricatura de los músicos de bremen nunca la vi esta cosa de león nunca lo vi que este calabozos y dragones nunca lo vi hong kong fu ni idea esta cosa no me acuerdo como se llama pero estaba pero estaba pues más o menos malísima esta cosa nunca la vi me suena a caricatura canadiense que es la aldea del arce esta cosa nunca la vi esta cosa no tengo ni idea que sea este no me acuerdo si es alberto el gnomo roberto el gnomo el obligame perro es el obligame perro el obligame perro estaba pasable estaba entretenida academia de policías nunca lo vi los frutitis nunca los vi esta cosa tampoco nunca la vi nunca vi esto tampoco maguila gorila era malísima pero hacía reír esta cosa nunca la vi los mumins también malísimos filemon que es esto la familia filemon filemon me suena familiar pero nunca lo vi ay muppets baby pozo de mierda que es esto robin hood o una basura creo que nunca la vi ositos cariñositos pozo de mierda este creo que es este rico macpato creo no me acuerdo la verdad así que lo voy a poner nunca lo vi pero no estoy seguro si era bueno vamos a suponer que era la caricatura de rico macpato así que vamos a ponerla en malísima popeye pasable pasable popeye me gustaba este basket fever de nuevo hay varias que se repiten basket fever me los cazafantasmas ya lo había puesto en pasable creo la puse si en pasable chipide el pozo de mierda dartacan y los tres mosqueperros esta estaba muy chida la pongo en pasable porque no llega de veras a chida chida pero estaba buena este otra vez se lo obliga mi perro esta cosa de un delfín marinero no se ni que sea así que nunca lo vi esta cosa no me acuerdo como se llama pero era mierda era basura don gato y su pandilla malísima la verdad se hacía muy repetitiva el quijote de la mancha pozo de mierda otra vez scarlet la espía malísima hombre y la vida parecen cosas que te enseñaban ciencias pero nunca las vi G.I. Joe estaba pasable esta cosa no se que sea pero parece una copia barata de Garfield nunca la vi este pato tampoco nunca lo vi los animaniacs pasable me hacían reír pero meh otra vez creo que la de rico macpato creo así que va para malísima los autos locos esa basura nunca la vi y creo que acabo de subir una del no no creo que no bueno lo que sea sigamos aventureros del aire era malísima no pozo de mierda directo al pozo de mierda Betelgeuse pasable estaba buena me gustaba esta cosa de la niña basquetbolista nunca la vi de hecho no solía ver muchas series deportivas caballeros del zodíaco estaba chida dos veces caballeros del zodíaco estaba chida cazafantasmas ya la había puesto en pasable esta otra cosa tampoco sé de qué va parece que también es de basquetbol Daniela el travieso era malísima de repente hacía reír pero meh la siguiente es un anime que nunca vi o al menos yo no recuerdo haberlo visto Slum Dunk al pozo de mierda Angel Anaconda al pozo de mierda esta cosa no sé qué sea tampoco nunca la vi uff Beyblade Beyblade se va a chida no le llegaba a Digimon pero estaba muy muy chida este cocodrilo Dondi creo era nunca lo vi la verdad esta cosa ya había dicho que era el pozo de mierda esta cosa tampoco recuerdo haberla visto de hecho ni siquiera estoy seguro que sea esta cosa tampoco esta cosa tampoco esto creo que es Kimba el león blanco quiero creer si es así era malísima esta cosa no sé qué sea ay los ultra bebés solo los conozco por un video que hizo Dross sobre la peor caricatura de todos los tiempos y pues sí mierda absoluta los Thornberrys me gustaban me gustaban y creo que acabo de subir Batman aquí pero no lo suficiente ah no no pozo de mierda no este donde los dejé ahora aquí arriba malísima era malísima otra vez la de los músicos de Bremen que es basura esta cosa también es de la misma creadora de Ranma y Noyasha pero no me acuerdo de qué iba no me acuerdo a ver la vista Mazinger Z se iría a pasable porque estaba entretenida Pingu achida me gustaba mucho Pingu Pinky cerebro pues era malísima la verdad se me hacía muy repetitiva Ranma y medio ya hablamos de que estaba chida no pero esto ya estoy impasable Ranma y medio estaba chida esto no sé qué sea los teletubbies pozo de mierda tres espías en acción estaba pasable y las tipas estaban las tipas sí estaban chidas pero la caricatura estaba pasable transformers ya también hablamos de que pasable y esta cosa que no tengo ni idea de lo que sea al pozo pues nunca la vi así que bueno mis masterpiece sin duda estoy seguro de lo que puse en masterpiece definitivamente hay porque aquí está la otra de dragon volumen voy a poner las juntas aunque de ahí mi favorita mi top serían las chicas super super poderosas digimon y estoy entre spider man las aventuras de jackie chan y yugioo cualquiera de estos tres sería el tercer lugar pero primer lugar las chicas super poderosas segundo digimon después alguna de esas tres y lo demás pues ahí va pero bueno ese es mi tier list es lo que yo opino muchos obviamente tendrán opiniones diferentes si hay alguna que moverían o si saben que es alguna de estas basuras que están en nunca lo vi se los agradecería que me lo comentaran así que bueno eso va a ser todo por hoy ya saben que soy el tunas del team sorrital gracias por ver y eso fue una notificación gracias por ver y ahí se ven